Hola, ¿qué tal? Interrumpimos la programación de Teleceiva Internacional a esta hora de la mañana. 10 con 33 minutos los vamos a actualizar en este momento las actividades en el marco del verano 2024 y específicamente las labores que han realizado las personas que integran la Comisión Nacional de Movilizaciones Masivas con APREN. Hoy viernes se mantiene bajas temperaturas tal como lo había indicado Copeco, pero que sea Mario Rodríguez, subcomisionado de Copeco en la Ceiba Atlántida. Señor, estamos en vivo totalmente en Teleceiva. Hasta este momento, ¿cómo está la situación climática y las coberturas que han hecho? Muy buenos días. Sí, muy buenos días, Guillén. Pues seguimos con lo que es este frente frío el día de hoy. Siempre pedirle a las personas que tomen sus medidas debido a que van a seguir las lluvias el día de hoy. Ya es mejorando un poco el clima, pero sin podernos confiar, ya sabemos el día de ayer todo lo sucedido, ¿verdad? Por el frente frío que se estacionó aquí en la ciudad y todas las afectaciones que nos dejó Guillén. Hasta el momento, ¿cómo están las emergencias con actos de ahogamiento, accidentes de tránsito? ¿Cómo están los sitios turísticos en este municipio de la Ceiba? Bueno, siempre, a pesar de la lluvia, han entrado bastantes personas aquí a lo que es la ciudad. En todo lo que es el departamento de Atlántida, Tela está prácticamente lleno. Han habido cuatro traslados de ambulancia, siete atenciones prehospitalarias, tres rescates marítimos, 24 personas rescatadas. Cuando decimos rescate marítimo, es personas que han quedado en el mar. Guillén, como las personas que de forma imprudente agarraron sus yesquis y decidieron andar así, tuvo la naval que irlos a rescatar, ¿verdad? O sea, lamentamos este tipo de imprudencias, ya que las personas no cuidan su vida. Ayer pudimos ver cuando ellos salieron, prácticamente riéndose Guillén. Tenemos que tener conciencia, esto no es ningún juego. Podemos ver al fondo, las olas todavía están fuertes. Las olas todavía están fuertes Guillén. Así que le pedimos a toda la población seguir tomando las medidas necesarias, no meterse al mar. En Perú, ayer hubieron bastantes conatos de ahogamiento. La gente no hace caso a lo que se le dice. Ellos siempre se siguen metiendo a lo que es el mar. Ya puede estar como esté. No toma las medidas necesarias Guillén y eso sí es de lamentar. Cuéntenme, ¿cómo están los sitios turísticos a este momento? La presencia de ustedes por parte de Conapero y Quintegra, las diferentes instituciones. Estamos hablando de San Bocri, Perú, estamos hablando aquí del Paseo Seisbeño, Malecón, El Porvenir. Mire, hemos tenido o tenemos puntos en todo lo que son estas playas, desde San Bocri, Perú, Corozal. Le digo que ha sido de mucha ayuda tener los que son voluntarios en estos puntos, ya que desde el día sábado han estado colaborando a personas que se han escapado de ahogar, más que todo en Perú. Ahorita están los compañeros ahí también, bomberos, naval y copeco, Guillén, para poderle ayudar a todas las personas. Nosotros les hacemos el llamado a las personas que si miran el mar así como está, que no se metan, que evitemos eso, que cuidemos nuestras vidas, Guillén. El mar no se va de ahí, nuestras vidas no las vamos a poder recuperar, sino que vamos a tener más bien que estar lamentando sucesos en lo que es esta Semana Santa. La situación climática, las personas que nos están viendo a esta hora de la mañana, cómo están para las horas de la tarde, el día sábado, directamente en el municipio, así mi parte del departamento de Atlantia. Bueno, según los pronósticos que tenemos, Guillén, ya para el día de mañana ya el clima va a estar normal, ya desde el día de hoy va a empezar a mejorar, pero no podemos descuidarnos, tenemos que mantenernos alerta y atentos, verdad, por cualquier situación que se llegue a prestar. ¿Quiere decir que ya vamos a tener una mejoría? Si Dios quiere, así va a ser, Guillén, esos son los pronósticos que tenemos, como le digo, ya a partir del día de mañana sí ya va a estar normal, ya va a estar el sol normal, así que esperemos de que ya el día de mañana ya esté mejor. ¿La operatividad marítima cómo ha estado en los puertos? Bueno, normal, los férries han estado saliendo normal, solo lo que es el calado menor no lo hemos dejado salir, no se le ha permitido salir debido al alto oleaje que hay, sí sabemos, verdad, que los turooperadores pierden, verdad, pero es mejor perder unos días de que no ir a perder la vida de las personas que vienen a visitar estos lugares. ¿Para mañana cuáles serían las instrucciones siempre para estas embarcaciones de calado menor? Ya mañana ya va a estar mejor el oleaje, esperemos de que ya mañana ellos ya se les indique poder salir, verdad, así que hay que estar atentos a lo que son los boletines de parte de COPECO y de todas las instituciones que forman el CONAPREN, para que ellos ya puedan ver si se puede salir mañana. Comisionada, si lo podemos trasladar un poco a la orilla de la playa para enseñarles cómo está el mar, ya vamos a platicar con Tony Valladares de Servicio Público, porque aunque sabemos que ha arrastrado bastante sedimento en este momento, es importante las labores que está realizando la municipalidad, que andan personas que también vemos de una iglesia, pero vamos a sentarlos aquí, Enrique, para verles el picado y por qué no se les permite a las embarcaciones de pequeños calados. Estamos hablando de todo ese tour operador que sale de Zambu Creek, estamos hablando de Corozal y sobre todo de la comunidad de Nueva Armenia, en Jutiapa Atlántida. Por eso es que no se les permite, porque esto podría provocar un accidente directamente a las embarcaciones y ahí estamos observando que el mar en este momento está bien picado. Vamos a dejar las imágenes, Enrique, para orientar a la ciudadanía. ¿Esto podría presentar un peligro para todos los lancheros, para todos los turistas, su comisionado? Así es, y usted sabe que en días anteriores ya habíamos tenido el problema, ¿verdad?, con varios lancheros que decidieron salir de Zambu y a regreso tuvieron ese problema de que prácticamente se quedan en alta mar, otros se tuvieron que regresar a lo que es Cayo Cochino, otros tuvieron problemas a regresar. Entonces, eso es lo que estamos tratando de evitar, cuidarle la vida a todas las personas que vienen aquí a lo que es la ciudad de La Ceiba, a los que quieren ir de turistas, a lo que son los Cayos Cochinos, va a haber su tiempo bien para poder ir a hacer ese tipo de viajes. Entonces, probablemente mañana estarían mejorando las condiciones, se podría estar autorizando estas embarcaciones, ya sea el turismo interno, estamos hablando de la costa, tierra firma, hacia la que es la comunidad o Cayo Cochino. Así es, esperemos de que el día de mañana ya esté un poco mejor el clima, de que se les pueda ya ellos permitir lo que es ir a los Cayos Cochinos, ya que ahorita usted puede ver, es más que evidente cómo está todavía el mar, no pueden salir de esa forma. Gracias, su comisionado de COPECO, Mario Rodríguez, lo dejamos, ahí lo actualizamos y ahora vamos a ir al otro extremo, siempre en el paseo de los seis peños. Hemos hecho un recorrido, bastante turistas observamos, en la zona de La Paliada, directamente en la plaza central, turistas que vienen de otra zona del país y sobre todo, importante, Tony Valladares, que es su jefe de servicios públicos. Tony, las labores no se paran por parte de ustedes, vengase para que nos vayamos a hacerles imágenes aquí. Las labores de ustedes no se paran, observamos varias cuadrillas en este momento realizando limpiezas en esta zona, luego de lo que ha arrastrado el sedimento, las corrientes de estas quebradas y ríos. Muy buenos días, Guillén. Sí, Guillén, gracias por el espacio que me brindas. Sí, las cuadrillas de servicios públicos son unas cuadrillas que trabajamos todos los días de la semana, no importa, hoy es viernes santo y es un día normal para nosotros, ¿verdad? Son las instrucciones que tenemos del señor alcalde de mantener todas estas áreas turísticas lo más limpio que se pueda. Lastimosamente, como ustedes miraron, el mal tiempo que ha imperado nuestra ciudad no los ha dejado trabajar de la mejor manera, pero las cuadrillas no se paran. Aquí estamos trabajando, nosotros no paramos, mantenemos todos estos sitios turísticos limpios, la ciudad está limpia, los camiones recolectores andan trabajando normal y sí, lo único que sí pedimos a la población, más que todos los visitantes de la zona turística del Paseo de Malecón que depositen la basura en sus respectivos drones, porque por eso pusimos drones en diferentes partes de aquí para que si tú miras ahí y todos los drones, para que esto los ayude a nosotros a no recoger tanta basura porque botan los mismos vecinos, los mismos visitantes también de estos centros. Igual forma también le pedimos a los vecinos de enfrente, perdón, de los maestros, de la colonia Los Maestros el camión pasa dos veces a la semana, por aquí pasa a diario, domingo y todo pero les pedimos que si ellos saquen basura, que lo saquen cuando esté el camión porque como les digo, pase el camión, vuelven a sacar basura y los vuelven a dejar la basura otra vez aquí se mira como que no ha pasado el camión. Les pedimos también a los vecinos de los maestros que tengan un poquito de conciencia en ese aspecto, ¿verdad? Y Guillén, lo otro es lo que es la playa, lo que tú miras como está el oleaje, es imposible estamos trabajando, limpiando la playa, si tú miras allá están trabajando pero esto, usted sabe que el oleaje así arroja pues la cantidad de basura otra vez a la playa entonces estamos trabajando y aquí nosotros no paramos, estamos dándole, como le digo, una limpieza hasta el más no poder. Gracias Tony, gracias Tony Valladares, su jefe de servicios públicos, solo vamos a cerrar el contacto con las labores que están prestando, como recalcamos, hemos hecho un recorrido por la zona del centro vamos a actualizar estas imágenes directamente y hemos observado bastantes turistas tratando de comprar sus baleaditas, tomarse una fotografía en la plaza central solo quiero hacer la concientización porque observamos algo negativo y lo que buscamos es orientar, el niño es parado sobre las letras de la ciudad de La Ceiba y no es posible, hagamos tomas aquí compañero, hagamos tomas aquí para que observemos entonces hay que estar un poquito más pendiente porque el padre a veces no está pendiente del niño y se paran en las letras, pero aquí están los negocios que esperan pues obtener un poco de ingresos a raíz de la situación climática pues ayer fueron afectados, se les entregaron algunos víveres pero ellos están a la espera que en horas de la tarde, noche y mañana pues puedan obtener ese poco recurso ya que hay muchas expectativas en este verano 2024 así está, aquí están las cuadrillas para que usted pueda observar de la alcaldía de la ciudad de La Ceiba de Servicios Públicos tratando pues de todo ese sedimento que arrastró el río y que vino a dar al mar pues se coloca aquí y en este momento están atacándose con esta cuadrilla bueno, así está la situación, así está la situación esto es lo que les puedo informar a esta hora de la mañana en este contacto totalmente en vivo se mantiene cancelada la operatividad por parte de las embarcaciones de bajo calado estamos hablando de los lancheros y así que en horas de la tarde y el día de mañana sábado estaría mejorando las condiciones climáticas vamos a la programación habitual de Teleceiba Internacional en horas de la tarde estaríamos actualizándolos con mayores detalles en Teleceiba Internacional junto a las imágenes de Enrique, les informó José Guillén